O sea, no venía ni loco, ni acelerado, ni nada. ¿En el carro? ¿Qué se ha pasado? Yo me voy a trabajar. ¿En el carro? ¿Qué se ha pasado? Sí, después del carro, porque iba el camión bien cuando se sintió el golpe, un poco nos atambaló el camión y se estampó. ¿Y ahora? El carro entra y llegaba, el carro se había estampado, está haciendo la culpa al camión. No, pues lógico. ¿Y cómo fue que quedó el chofer? ¿Había dicho? Quedó, ya ves que está un tubo donde pasa uno para apagar, quedó ahí atorado, todo enroscado y no se podía mover. Entonces el coche es el que venía muy rápido, ¿no? Sí, porque, pues imagínate, para aventar el camión, imagínate qué cosa venía.